Bienvenido, doctor Antonio Bulbena Milarrasa. Es una alegría tenerle con nosotros esta tarde. Como siempre, un honor. Yo ya no presento al doctor Bulbena, que también, pero presento a un amigo de ANSET, un laborador incansable que, allá por donde va, su ilusión, su leitmotiv es hablar del síndrome de Lerdanius. Entonces, bueno, pues con eso que sepa que tiene esta comunidad de afectados más que ganada. Pero sí que voy a hacer una presentación formal porque hoy nos acompañan personas que aún no le conocen y también me consta que hay personas del mundo de la salud que querían participar en este webinar y escuchar las novedades que tenemos. Pues bien, el profesor Antonio Bulbena es catedrático de Psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, también pertenece al Instituto de Neuropsiquiatría Adicción del Hospital del Mar de Barcelona, también. Y a lo largo de su carrera profesional ha mantenido una actividad clínica asistencial e investigadora y también académica, como también ha tenido la posibilidad de tener encargos de gestión. Ha creado redes de servicios asistenciales, docentes y de investigación, incluyendo el Hospital General Psiquiátrico de Atención Comunitaria y a la drogadicción. Con todo ello, al final se constituyó el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones, el INAH. Actualmente es el director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que dirige el programa de doctorado de psiquiatría, que es único precisamente porque es el único acreditado en España. Y bueno, pues como ya he dicho antes, una de las labores, además de atender pacientes, la labor investigadora, que yo no sé cómo tiene usted tanto tiempo, o de dónde saca el tiempo, por dicho, no que tenga tanto tiempo, para tener una vida tan llena de cosas, pues una de las labores que usted realiza, o que él realiza, es el divulgar el síndrome de Lerdanus y la relación que tiene, pues con la ansiedad, que fue algo que se descubrió hace realmente, pues en el 88, que si no recuerdo mal, él me podrá corregir ahora. No fue casualidad, pero sí que, bueno, pues como que si todos los descubrimientos científicos, pues sí que quizás fue cuestión de poner en común datos que hasta ese momento, pues no se habían puesto, ¿no? Y nada, hoy viene, hace un año aproximadamente, el doctor se reunió con un aforo parecido al de esta tarde, y bueno, nos contó en qué iba, en qué consistía el endofenotipo neuroconectivo, no tiene unas pinceladas, porque desde Anset se votó la posibilidad de que pudiéramos apoyar esa investigación. Entonces, un año más tarde, no podemos decir que esté finalizada del todo, porque él sigue pasando el cuestionario del endofenotipo neuroconectivo allá donde puede, ¿no? pero sí que hay algunas conclusiones, y esta tarde, el doctor Gulbena las va a compartir con nosotros. Así que, bienvenidos a la charla endofenotipo neuroconectivo, una herramienta de ayuda en el síndrome de Lerdano. Bueno, muchas gracias, doctor Gulbena, por estar con nosotros, cuando quiera. Bien, pues muchas gracias, se me oye bien, se me oye bien. Perfecto. Sí, bien. Pues, bueno, quería empezar agradeciendo, en este caso, quizá más que nunca, porque gracias a la compañía y el estímulo y el acicarte de Anset, pues también hemos podido recorrer este año y para mí era muy importante presentarme también para mostrar qué es lo que hemos hecho durante este tiempo, gracias a la ayuda de los pacientes, de mis colegas y especialmente de esta asociación, que hace tiempo, pues que para mí es un modelo y un honor estar aquí compartiendo. He visto entre los nombres muchas de las personas que iban entrando, que algunas ya saben que me han enseñado cosas. Confío ahora en este rato de volver un poquito de esto que me han dado, como árbola de los talentos de que me dan un hésped de volver por lo menos uno y medio. Así que voy a empezar y esto de compartir pantalla, a ver si funciona. Vamos a ver. Bueno, ¿funciona bien la compartir pantalla? ¿Está funcionando bien? Está funcionando perfecto, sí. Muy bien. Bien, pues, este es el tema de hoy que hemos puesto. Y de cuando en cuando aquí van entrando personas que yo voy a admitir, porque yo encantado de ir admitiendo, pero... Antonio, despreocúpate porque lo hacemos Inma y yo. Tú, o sea, ¿qué puedes hacer? Bueno, dedícate a poner lo que quieras, ¿no? Pero que no, no... Va sonando una campanita y es aquello que... Unas alas de ángel, ¿no? Cada vez, como en aquella película. Pero es que lo hemos intentado, hemos intentado silenciar ese vídeo, pero... No, no, pero está bien, está bien, porque tengo unas alas de ángel que me vienen bien, de verdad. No, no, pero despreocúpate de la misión porque lo hacemos entre Inma y yo. Gracias. Bien, pues, esta es la presentación que hicimos hace un año, fijaros, en julio del 2022, en la cual, pues, hicimos un repaso un poco a la historia, lo que estabas comentando, de que desde que empezamos esta trayectoria, que fue un hallazgo casual, pero hemos hecho muchos estudios y hemos compartido, pues, mucha investigación y, bueno, en un mundo que era una paradoja, que tiene que ver el colágeno con problemas, digamos, de ansiedad. Pero la relación fue tan fuerte que, finalmente, pues, nos ha llevado hasta aquí. Y, por tanto, yo lo que quería es, en fin, esto que hicimos hace un año, a ver qué hemos hecho desde entonces. Y, entonces, pues, el menú que he preparado para esta tarde tiene, básicamente, cuatro puntos. Fijaros que el título que me pongo es lo que el SET aporta a la medicina. O sea, lo que el síndrome de Danlos tiene es mucho potencial para toda la especialidad, no solamente para la psiquiatría. Y eso es una de las bases de crear un fenotipo. Entonces, la primera es explicar un poquito la psicosomática, que es un tema que se habla mucho, pero quería poner al día cuatro ideas para que sepan qué es esto de la psicosomática y qué es lo que se entiende hoy. El segundo punto es la realidad del paciente con el síndrome de Danlos desde este punto de vista. O sea, cómo resuelve este problema o estos síntomas psicosomáticos. Luego, ya comentaré y reiteraré un poquito cómo se delinea esta nueva enfermedad o este fenotipo. Y luego, algunos resultados iniciales que comentaré brevemente. Esto que ven, que es como si uno fuera entre nubes, y va habiéndose un problema físico, somático, quiere decir, del cuerpo. O sea, si es un problema físico o un problema mental. Esto es lo que el médico cuando visita a los pacientes de verdad nos ve. ¿Es un problema mental o no? ¿O es un problema que es puramente somático y físico? O dos cosas. Esto es lo que ve el médico. Para que se hagan idea, también de la perspectiva, lo difícil que lo tiene el médico a veces en estos casos. Y es que el modelo de enfermedad que tenemos, pues teóricamente hay un aspecto de mente y de cuerpo. Esto es lo que teóricamente es lo que es. Pero, en cambio, lo que realmente ocurre es que se nos escapa. La mente y el cuerpo se ven a veces distinto. A pesar de que Heinrich, en 1818, o sea, y hace más de 100 años, acuñó la palabra psicosomática. Como decir, la medicina tiene que tener en cuenta tanto lo físico como lo mental. Bien, por esto, que es lo que acuñó Heinrich, se ha cumplido relativamente. Hasta el punto que hoy día podemos decir que la medicina tiene mucho más desarrollo para los aspectos del cuerpo, lo cual no es que sea malo, tiene mucho más desarrollo que no en el aspecto mental como vemos aquí. Bien, entonces, cuando se hablaba del tema psicosomático, o sea, mente, cuerpo, hay dos posiciones que las he llamado vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir la vertical? Pues cuando uno produce el otro. Por ejemplo, un caso muy típico. Si uno tiene un traumatismo cranial o tiene una enfermedad cerebral, inmediatamente hay una afectación mental. Esto sería un aspecto que una parte orgánica cerebral produce conductas. Pero a la otra verticalidad, a la cual quizás es lo que nos referimos más hoy, es lo que es la psicosomática. Es decir, aspectos mentales que van a producir algún cambio en el cuerpo. Y esto es un aspecto que es lo que fue la clásica psicosomática que ahora veremos. Por tanto, una relación de causa. O sea, aspectos mentales que se traducen en problemas físicos. Este elemento, claro, la causa es la etapa reina. Y realmente hay problemas mentales que pueden afectar al cuerpo. Pues sí, esto es la gran base de toda la psicosomática. Y les pongo un ejemplo muy simple. Ayer en las elecciones estaban diciendo todo el rato pues va a ser una final de infarto. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a sacar más escaños? Bueno, va a ser un momento de infarto. ¿Y por qué se llama infarto? Porque hay una cierta relación entre las situaciones estresoras y el riesgo de infarto. Aquí les pongo dos ejemplos muy conocidos que las alquileres de pecho y el infarto en personas de alto riesgo pues cuando hay un problema de estrés. Por ejemplo, los que somos de clubes modestos. Yo me acuerdo de muy pequeño que mi dentista falleció justamente cuando un equipo nuestro que era modesto pues remontó un 3 a 0 y ganamos por un 4 o 3 y el hombre pues lo celebró pues pasando al más allá. O sea que esto del infarto puede afectar y esto no es 3. Y aquí en Inglaterra, como ven, cuando se eliminó a la selección en 1988 pues aumentó la cifra de infartos. Por tanto, sigue así. Pero algunos aspectos de esto como la mente nos afecta al cuerpo ven que esto es muy común en los... la gente lo tiene claro y vemos que los niveles altos de hostilidad pues predicen mejor los problemas del corazón que los niveles de colesterol, el tabaco, la obesidad. O sea que sabemos, en definitiva, que aspectos mentales pueden afectar al cuerpo. Esto sería lo típico de la psicosomática. Pero la clásica psicosomática es la época de Freud en la cual pues él describió que conflictos inconscientes de la sexualidad infantil podían llegar a producir enfermedades mentales y físicas. Fue el gran momento de que todo era un problema inconsciente, todo era un problema psicológico, en definitiva. Por ejemplo, aquí Alexander, que fue uno del... un americano, que describió que estas enfermedades eran psicosomáticas. O sea que la hipertensión, el hipotiroidismo, la títica reumatoide, la úlcera péptica, el asma, la colitis, la neurodermatitis, todo esto venían por problemas mentales inconscientes. Naturalmente, esto ha pasado de moda. Pero ha quedado hasta el punto de que hay mucha interpretación de que los problemas físicos vienen por problemas mentales. Y este detalle ha afectado mucho a los pacientes de los danos. Porque cuántas veces los pacientes de los danos han tenido que escucharse que la razón es mentira. Pero esta etapa de la psicosomática ya pasó. Hoy día, en las clasificaciones modernas, sí que se entiende que hay factores psicológicos que pueden afectar, pero es mucho más restrictivo y sucede realmente mucho menos. Pero antes le decía que esta relación de causa, o sea, un aspecto mental y incluso un aspecto físico, es una manera de ver las cosas. Pero no nos sirve mucho para leerles danos. ¿Por qué? Porque en realidad nos sirve más un modelo que sea horizontal. Es decir, que puede haber problemas mentales y problemas físicos a la vez, sin que sea uno causa del otro. Y esta capacidad de entender la medicina como que hay problemas mentales físicos y que los dos requieren una atención, esto es la base de la psicosomática. Por lo tanto, la moderna. No es suficiente con decir que uno es causa del otro, que por supuesto hay que mirarlo. Se significa que hay que tener los ojos abiertos para ver qué problemas tiene una persona y no atribuir antes de ahora la causalidad mental, especialmente. Aquí hemos visto que hemos de saber mirar lo mental y lo físico. Muy bien. se estudia así, pero no solamente como causa. Hay que tener la capacidad de mirar ambas cosas. Si esto no lo hacemos, si todo buscamos solamente causa, no podremos entender a los pacientes con el danos. Hay que saber leer lo mental y lo físico y no negar ni uno ni lo otro que tenemos ejemplos de ello. porque realmente sigo esta editorial de una revista de nuestro gremio, no hay pacientes sin comorbilidad. O sea, que todos los pacientes en los cuales todos estamos, también hay que decirlo, siempre hay más de un trastorno. Lo que pasa es que como el médico ve un trastorno y le gusta este o el paciente sigue uno, pero hay que mirar muy bien que siempre hay más de uno. O sea, que esta es nuestra misión. esta imagen de que aunque haya un trastorno, aunque haya un dolor, aunque haya una molestia, hay que tener la agilidad y estar abierto para poder ver qué más cosas hay. Y no siempre como un aspecto. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, yo he publicado un trabajo al respecto y sabemos más o menos un estudio de estos enormes que tienen un valor relativo, pero en ese estudio publicado en la revista que tiene más impacto toda la medicina, el New England Journal of Medicine, tienen los trastornos mentales asociados a problemas médicos. Y claro, cuando se mira se encuentran cosas sorprendentes. Por ejemplo, ustedes, que en cada enfermedad, en la esquizofrenia, en los trastornos neuróticos, se ve cuánta enfermedad hay. Y estos son, bueno, en el caso de las neurosis, pues como ven muchos problemas gastrointestinales. En los trastornos de alimentación, como ven, también muy alto. O sea que ya tenemos noticia de que los que tienen un problema mental también tienen problemas físicos. Eso es la medicina real, pero hemos de procurar que no perdamos la vista de ver al paciente con toda su dimensión. Por tanto, hemos de saber combinar lo horizontal, las causas mentales y físicas, con el compatibilizar una cosa y la otra. Y por lo tanto, bien, ¿y esto cómo afecta al LRDL? Pues como vemos, el LRDL hay que saber mirar cuando tiene un problema de estrés, qué es lo que le afecta al cuerpo, que naturalmente no afecta como a todos, quizá el LRDL un poco más, pero también hay que ver que si son trastornos que coinciden, que lo miremos. Por tanto, todo abordaje del LRDL los debe incluir tranquilamente y mirar bien lo mental y mirar bien lo somático, que desgraciadamente esto no es la experiencia. Bien, aquí, ¿y qué otras enfermedades tienen los pacientes con LRDL? Y esta es una de las gráficas que son muy bonitas, pero a mí me ponen un poco triste, porque vemos LRDL es un trastorno que afecta a todos los sistemas del cuerpo y aquí, pues lo muscular, el esquelético, el linfático, en fin, todo aquí. Bien, entonces resulta que cuando vemos aquí resulta que se han olvidado de un aspecto fundamental, que es que los LRDL también tienen cerebro y tienen mente. Y esto, ya llevo tiempo luchando por esto, que también hay que tener la capacidad de mirarlo y lo mental, porque cuántas veces esto se oculta. Y esto, claro, hoy mismo hablaba con un paciente que ha tenido una neoplasia grave y hace una carta en el periódico, es una periodista conocida, y habla, pues, que todos los que la han tratado, los oncólogos, los rehabilitadores, los cirujanos, pero los psiquiatras que hemos estado con ella todo el día no lo citan. Cuesta a veces a los pacientes y a los médicos citar el aspecto mental, pero no se preocupen, que para eso estamos nosotros. Bien, ¿qué problemas tienen en esta línea los pacientes con heredalus? Pues aquí vemos algo que es muy importante, que es que entre la carga que tienen los pacientes con hiperlaxitud, es que muchos síntomas son subjetivos, es decir, que no se ven, que cuando van al médico dicen, bueno, tengo dolores, tengo mareos, tengo fatiga, tengo problemas digestivos, esto no se ve. Y claro, al no moverse, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces digamos la contundencia de un diagnóstico o la claridad pues no es cómoda ni para el paciente ni para el médico, pero estos síntomas no pocas veces han sido mal interpretados y uno de nuestros peores enemigos es un gran amigo que es ese trastorno más modelo que se llama de síntomas somáticos, son quejas físicas que no se encuentran en la casa orgánica y ¿cuáles son estos? Pues los mismos de antes, palpitaciones, dolor, dolor de cabeza, fatiga y mareos. Por tanto, tienen este diagnóstico que demasiadas veces se está usando en los pacientes con el herdarmos que se les dice esto pero no se les mira si tienen herdarmos. Aquí, algunas de frase que ya lo puse en la otra presentación pero simplemente para recordar lo que los pacientes con herdarmos escuchan, que todo está en su cabeza, que no hay nada normal, que no se preocupa a usted mucho, que usted busca la mala reacción o que es el poco o alegrese que no hay nada normal. Claro, cuando el paciente está mal y le dices que los análisis están bien pues es una situación un poquito incómoda. Por lo tanto, muchas veces se escucha este comentario negativo y esto refleja esta limitación que hemos de ir poco a poco digamos cambiando y yo estoy feliz de ver que podemos colaborar al respecto. Pero fíjense, recuerdan que les decía que a veces se usa la psicosomática como causa, un problema mental. Por esto que les han dicho, muchos de los pacientes recibieron el diagnóstico de que estaba producido por síntomas psicológicos, lo cual es realmente uno de los desastres que muchas veces ocurre porque deja mal al médico, deja mal al paciente y no sirve para mucho. y eso a veces cuando los médicos hacemos el diagnóstico es que nos estamos tirando sin paracaídas porque no hay base para esto y esto hemos de ser muy pulcros en esta atribución. Primero, porque a nadie le gusta y segundo, porque es una intimidad muy delicada, no se puede dar como una explicación simple y eso es uno de los problemas que tenemos. Y además, y para acabar esta parte, fíjense que todas las especialidades tenemos estos síntomas que se llaman funcionales, o sea que no tienen mucha base y en cada especialidad pues en traumatología hay el dolor lumbar, el dolor pélvico o el premenstrual, en el otorrino pues son los acúfenos o los tínitus, en neurología los mareos, cefalalgias, en cardiología estos dolores de pecho, en el caso de los neumólogos pues la falta de aire, en la odontología el témporo mandibular, estos son los trastornos aquí ven el colon irritable, bien, pues todo esto es lo que en definitiva configura pues lo que se llama síntomas no explicados médicamente. Pero ahora que los han visto no les da un poquito el recuerdo de que muchos de estos son precisamente los encúrdenes de darlos, bien, por lo tanto este es el problema que tenemos y que hemos de resolver. Y además, como postre, fíjense que la demora diagnóstica en el Ehlers-Danlos es una media de 14 años, en el 25% más de 28 años, un diagnóstico erróneo sería en el 56% de los pacientes y como ven, para muchos de ellos resultó un aspecto devastador. Por tanto, hemos de hacer algo y después de muchos años trabajando al respecto, pues nos ha parecido que teníamos que procurar juntar toda esta información para proveer una herramienta que como digo no es solamente para el Ehlers-Danlos o para la psiquiatría, es para la medicina en general, porque es un modelo de enfermedad que tiene mucho que ver y eso es en definitiva lo que intenta este fenotipo, es lo que hemos arbitrado, un modelo que a la vez mire aspectos del cuerpo, o sea, somáticos y mentales, después también que estemos incluyendo aspectos negativos y positivos que pocas veces se hacen, siempre estamos mirando lo negativo, luego también que sea algo que a la vez que el profesional configura este modelo que también esté hecho por pacientes y luego que sirva para atender al paciente, a la familia, pero también para investigar, eso es lo que intenta este fenotipo y lo que presentamos el año pasado que si les parece pues lo haré un poquito más rápido pero este es el modelo que hemos creado. Esto que ha habido los primeros indicios que lo he publicado en algún libro básicamente que es un núcleo básico de la hiperlaxitud y ansiedad pero que tiene estos cinco ejes, tiene aspectos sensoriales que lo repasaremos, tiene signos síntomas somáticos que hay que explorar, hay también unos trastornos somáticos más característicos y luego hay dos cosas más que son más de tipo más psicopatológico o sea depresiones, etcétera y luego estrategias conductales polares que ahora repasamos. O sea que si un paciente con heredalos o con ansiedad o con trastornos de estos funcionales que les he enseñado se les pasa este modelo, el paciente y el médico entenderán mucho mejor lo que está pasando y eso es la intención que tenemos que sirva sobre todo para el paciente pero también para los que lo han de tratar. Un poco la lista de cada uno pues en el caso de los trastornos o sea por tanto enfermedades propiamente dichas pues el con irritables el más frecuente el esófago dificultades para tragar la sensibilidad química múltiple el POTS la hipotensión ortostática mareos fatiga frenomialgia todas estas cosas hay que preguntar por supuesto la temporomandibular el hipotiroidismo esta inestabilidad cervical o sea todo esto son algo que hay que preguntar a todos estos pacientes hay que ver si está en el caso de ya no enfermedades sino síntomas y signos por aquí vemos el somatotipo son más más largos generalmente hay más somatotipo hipoasténico la esclerótica más azul esta facilidad para tener moratones especialmente en mujeres las cicatrices como ven en este dibujo un poquito más hipertróficas o abiertas la disautonomía la distinesia esofágica para tragar esta distensión abdominal después de comer que nos siente una pesadez muy grande incluso a veces dolorosa la dispareunia o sea dificultades en la relación sexual por supuesto esguinces y deslocaciones que muchas veces el paciente ni relaciona con otras cosas y luego el tema de alergias y la activación mastocitaria que tenemos más datos al respecto y este es un punto que es relativamente novedoso pero que es crucial y es una enorme sensibilidad que tienen muchos pacientes que tienen tanto alertarnos como ansiedad y esto nosotros hemos hecho bastantes estudios en el caso del olfato encontramos que las personas con ansiedad y con hiperlaxitud tienen un olfato mucho más desarrollado y nadie les pregunta claro a veces es un olfato que incluso a veces molesta pero en fin todas estas cosas sensibilidad más a los ruidos el movimiento de un bolígrafo el de masticar al lado hay mucha sustentabilidad a muchos tipos de ruidos que para otros ni son notables suspiros disnia también estas palpitaciones porque en definitiva ¿qué quiere decir? que notan más el cuerpo el cuerpo les habla mucho más y cuando el cuerpo habla no siempre habla para aspectos de placer más bien al revés uno nota algún ruido o algún dolor o alguna sensación que incomoda y eso el paciente lo vive desde pequeño por lo tanto son personas más sensibles y desde el punto de vista digamos de lo que sería un poquito más psicológico fíjense que hay este aumento de la percepción exterior por ejemplo he hecho varios estudios de meteorología los pacientes con la verdad no son especialmente sensibles a la meteorología a las estaciones más notar el cuerpo en cambio el equilibrio es un poquito más difícil y interesante la gran sensibilidad al duelo o sea se muere el padre se muere alguien o hay alguna pérdida y realmente esto cuesta mucho más de superar y hay que ayudar y luego la ansiedad anticipatoria que es bastante común pero en cambio fíjense que en rojo los he puesto aspectos que son muy positivos como les decía el hecho de afrontar un momento realmente crítico tanto los ansiosos como los hiperlaxos son especialmente buenos por tanto recomiendo siempre que ponganse ustedes un hiperlaxo a su lado si tienen que ir a la guerra bien por aparte de estas cosas hay otro que pusimos que es este elemento polar todos tenemos esta personalidad que o nos dedicamos mucho a lo mismo o mucho a los demás o mucho control o escaso control o luchamos o huimos bien por esto que es todo lo que tenemos hay personas que tienden más a los extremos o son o están muy aislados y no salen de casa o si salen pues son muy dependientes de las personas bien pues estos ejes son los que hemos también incluido en el fenotipo neuroconectivo y curiosamente han dado resultados muy curiosos o sea todo el mundo estamos ahí pero algunos son un poquito más de cada los extremos y así nació pues este cuestionario que después de años de trabajar de leer danos la hiperlaxitud y los trastornos de ansiedad y otros trastornos creamos este fenotipo neuroconectivo que ya en inglés ya se ha publicado también en algunas revistas con estos cinco dimensiones que les he explicado y pues esto ha dado lugar al cuestionario que ya el año pasado lo es presente y que ahora les daré algunos resultados y que esto sería pues la primera página que vamos a hacer la primera pregunta pues fíjense que es el olfato sensible los ruidos persona sensible o sea aspectos que tienen ver con esta especial sensibilidad este cuestionario comprende una parte que la propia persona puede rellenar por eso se puede hacer online que hay una sensibilidad en el capítulo 1 luego unos signos corporales simplemente se preguntan incluyendo el dolor por cierto después hay estas dimensiones polares o sea yo los demás super control descontrol y finalmente hay estas preguntas que son características de sensaciones que tienen que ver pues con a veces con aspectos positivos y negativos eso la propia persona lo puede rellenar en cambio lo que es la exploración de la hiperlaxitud el diagnóstico de enfermedades físicas y el diagnóstico psiquiátrico hay una pauta para que se puedan mirar pero insisto esta parte es fundamental no vale con saber de una cosa o de la otra es exigible que la persona reciba la exploración de ambas cosas y eso es lo que publicamos después de muchos esfuerzos este artículo que validamos esto publicado en Frontiers que es el mayo del 23 tuvimos cuando se publica un artículo esto es bastante bastante laborioso aparte que ahora cobran un dineral por eso pero cuando uno envía un artículo se pasa por un periodo de depuración yo mismo ahora estoy valorando artículos que me han enviado tengo muchos de los dados por cierto me envían muchos y tengo la suerte de poder validar pero claro son valoraciones que yo hago anónimamente pues cuando enviamos esto más o menos tuvimos que hacer 10 versiones de este artículo con correcciones luego otras personas pues los revisores te piden que cambies cosas que añadas otras y eso cada artículo lo digo porque no crean que esto es fácil de publicar esto nos llevó básicamente unos 8 meses ser publicado y 10 versiones pero finalmente lo publicamos y esto pues es también gracias a la contribución que ustedes me ayudaron ¿qué es lo que se publica? bueno se publica lo que es la fiabilidad que son aspectos técnicos por ejemplo si yo paso el cuestionario hoy o lo paso de aquí a una semana da lo mismo bien por esto lo que se llama la fiabilidad de redes en las 5 dimensiones pues se ve que el cuestionario da buenos resultados o sea que aguanta bien el paso del tiempo pero ya como resultados que también publicamos en ese artículo ¿qué hicimos? pues comparar los pacientes con hiperlaxitud respecto a los que no tienen hiperlaxitud y ¿cómo funciona este cuestionario? pues aquí vemos que en la sensibilidad sensorial los síntomas corporales las características psicológicas y las estrategias polares en todos ellos los pacientes con hiperlaxitud puntuaron más que los que no tenían hiperlaxitud por lo tanto esto que no es extrañar porque como muchos de los presentes saben este cuestionario fue elaborado con íntima colaboración incluso hay preguntas que son textuales de lo que algunos de ustedes me han dicho o sea que esto está hecho muy a medida y por eso también era mi principio de gratitud porque muchas de las preguntas las sabe más el paciente que el médico y eso es lo que yo creo que es muy importante destacar un día como hoy y eso es que yo siempre digo que el paciente es el que sabe el médico es el que estudia y eso lo mantengo y en este caso pues es realmente muy bueno ver esto como ha salido así aquí son solamente para señalarlo las puntuaciones de la axitud no es como se mira pero la sensibilidad sensorial los aspectos psicológicos las estrategias polares y los signos físicos como ven todos tienen mucha relación con la puntuación de la axitud hay algunos trabajos y este es uno de ellos que justamente he tenido oportunidad de hablar con José Antonio Consentino que pronto pues ya va a ser doctor confío y así lo ayudaremos y muchos de ustedes ya lo conocen porque él ha hecho ese trabajo realmente excelente sobre varios aspectos de heredarlos y además ha ido viajando por toda España y me consta que en un buen día también le dará una presentación de su test de su trabajo de fin de grado y solamente le he comentado que hoy pondría algunos de los aspectos porque él ya explicará pero fíjense que en estos cinco ejes que les comentaba del fenotipo fíjense en este caso que ya sea o mucho control o poco control fíjense que el 51% tienen las dos cosas casi un 30% mucho es muy control y el 13% poco control o sea que realmente así lo podemos ver en cada uno de los grupos dependencia aislamiento igual o sea fíjense que en los pacientes que deben darlos hay un 13% que se definen como cerca de o hay lados o un 4% que es dependencia y 61% ambas cosas o sea que efectivamente el neuroconectivo unos de cifra aspectos que pueden ser útiles para ayudar a las personas porque así pueden superar estas tendencias que nadie les pregunta por esas y también las puntuaciones de la sensibilidad son bastante altas también los signos corporales y también de características sensaciones este es el primer estudio en el cual se mira con cierto detalle estos números y Juan Antonio ya se lo va a comentar pero es uno de los trabajos más pulcros que se han hecho al respecto y les ruego cuando se lo presenten estén atentos por ir a un trabajo de primera calidad y no me extraña que le hayan dado la máxima nota otro estudio que justamente me llegó hace pocos días es un trabajo europeo sobre el intestino irritable lo cual les han hecho pues han mirado casi unos 100 casos y han mirado en este grupo de colon irritable cómo funcionan los fenotipos neuroconectivos y aquí vemos el grupo hemos eliminado unos que no eran claros pero estos son los de colon irritable estos son controles sanos y estos son alguien que tiene algún trastorno como control pero ahora qué les pasa a los pacientes con colon irritable fíjense que los del medio son los de colon irritable fíjense que la sensibilidad sensorial es más alta naturalmente los que tienen problemas mentales o físicos tienen más pero fíjense la posición superior a los controles no son sanos o sea los pacientes con colon irritable tienen más sensibilidad también comparar los signos corporales también tienen más que los que son controles sanos el dolor también fíjense que comparado con los anósticos tienen más totalmente menos que los que tienen problemas mentales y también las características de sensaciones también puntuales son datos que los la semana pasada quería presentárselos hoy y finalmente la laxitud pues fíjense que en este caso los que tienen problemas mentales o físicos en este caso eran más mentales pues la puntuación de la laxitud es parecida a la de colon irritable pero mucho más que los controles sanos y esto con los criterios de varios estos criterios de Byton pasa lo mismo y aún más claro con esta escala autoaplicada que los pacientes llevaron o sea que por lo tanto en este estudio europeo que ya se está mirando la hiperlaxitud se confirma que las cinco bloques del neuroconectivo sirven para mirar pues para distinguir y para identificar cosas que los pacientes cuando lo pasaban les pareció pues muy interesante porque nadie lo había preguntado al respecto este otro trabajo de fin de grado que dirigimos hace unos años eran un grupo numeroso de pacientes con trastornos funcionales que normalmente es correctable también el estreñimiento también la disfagia o sea un grupo de unos 100 casos y pasando neuroconectivo vimos que efectivamente eran más sensibles vemos que también tenían estas características de personalidad distintas más signos corporales también en tendencia de comportamientos tenían con más puntuaciones más extremas que los controles y finalmente más hiperlaxitud por tanto en los dietes con trastornos digestivos funcionales eso también el neuroconectivo nos aclara que además de la hiperlaxitud que como ven sale también las otras dimensiones es importante notar no todo es la hiperlaxitud sino que hay otros aspectos que son muy importantes de detectar finalmente es un estudio que estamos haciendo y que esperamos publicar pronto sobre estos casos tan maltratados que son antes llamados histéricos pacientes que tienen como desmayos que tiemblan o que tienen ataques un poco raros que rápidamente son considerados histéricos y por tanto maltratados estas son planchas de charcot del que se llama la histéria fíjense ustedes en este caso esta es una plancha original de charcot fíjense la hiperlaxitud que tiene esta chica y esto también era otra plancha de charcot que fíjense la hiperextensión y en este caso la depresión de columna claro esto no sabían que era la hiperlaxitud pero fíjense que eran pacientes claramente afectadas pues bien incluso cuando describen esto hay una muy buena descripción que hacen en cada caso pero por ejemplo dice a veces los dolores de espalda dice cambian sobre todo en momentos de temperatura no hay rigidez ni 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 corujidos pero dice la articulación de la muñeca parece que tiene una movilidad lateral mucho mayor que la del estado fisiológico fíjense o sea que en estos casos de charcot ya había evidencia de que tenía este problema pero no le dieron ninguna importancia entonces nosotros decimos aquí ven aquí tenemos otro caso también de charcot y miramos un buen grupo que muchos de ustedes colaboraron les agradecí mucho y estas son las cinco dimensiones del neuroconectivo por tanto las estrategias conductuales polares los trastornos físicos las características de sensaciones lo sensorial y los signos somáticos y como ven en todos ellos que son en color rosa son significativamente más intensos que en los casos de estos trastornos digamos funcionales neurológicos que ahora se llaman así anteriores estéricos y por tanto muchos de estos son pacientes que están sufriendo su alerta no escondido porque como ven en el grupo de trastorno neurológico funcional casi el 80% cumplían criterios de hiperlaxitud con las tres escalas y vemos otras cosas pero en definitiva mucho cuidado con los pacientes que a veces se llaman estéricos que suele ser un mal diagnóstico porque la prevalencia de los danos ocultos en esos casos es enorme y eso es algo que es un punto de batalla que yo tengo muy activo y que no pocas veces pues me ha creado algún disgusto bien esto es por lo tanto lo que es el modelo neuroconectivo y los datos tenemos un estudio también en Colombia en un psiquiátrico tenemos otro estudio con el espondilitis enquilopoyética tenemos varios pero no quería cansarles con muchos datos solamente este recorrido que son los que yo creo que es importante y que es lo importante que tenemos un modelo que recoge obligatoriamente o digamos amablemente aspectos corporales y mentales a la vez sin exigir que uno sea causa del otro naturalmente hay que mirarlo pero hay que mirarlo con la misma capacidad no puede ser que miremos cada uno y que uno sea culpa del otro segundo un modelo que incluye aspectos negativos y positivos yo tengo la suerte de hacer mucha práctica clínica y les puedo asegurar que incluso maestros míos de primera calidad cumplen criterios de alertarlos y cumplen criterios del neuroconectivo personas muy brillantes y tenemos pendiente pues hacer un estudio especialmente de las personas que tienen pues altas capacidades porque muchos de ellos cumplen criterios después este modelo incluye algo que el profesional ha escrito pero sobre todo que la persona y la familia muchas de las preguntas y de las cuestiones incluidas han sido obra de los pacientes y espero que esto nos sirva tanto para ver a los pacientes como para investigación y recuerden lo que Sopo decía que toda verdad tiene dos lados y que es bueno mirar a los dos antes de quedarnos con cualquier otro esto también vale la pena porque hoy día nuestra sociedad está un poquito polarizada en varios aspectos y por lo tanto la calma de quedarse contemplando las dos antes de abalanzarse en un lado vale para muchas cosas incluso para la política bien por lo tanto con esto lo que he hecho es darles un instrumento para que podamos usar pero no solamente para la medicina para las que deben para la medicina y así pues espero que salga la luz y salga el sol en este mundo de la medicina clínica especialmente para los pacientes que tienen pues muchos trastornos a veces ocultos y por lo tanto con esto después de haber aprendido tanto y ofrecido tanto les quiero dar especialmente las gracias no solamente por su atención en el día de hoy sino por su generosidad por su generosidad siempre porque también este trabajo ha sido pues apoyado por la asociación y que reitero pues mi mi gratitud y de verdad mi compromiso para seguir ayudando porque hemos aprendido mucho juntos y no olviden que aprender es lo que realmente sirve más en esta vida y ir acompañados como yo me siento con todos ustedes y ahora les ofrezco pues si quieren ustedes hacer preguntas como decíamos pues con mucho gusto las contestaré y aquí tienen pues un refresco veraniego de forma interrobante pero siempre como una oferta para estar digamos juntos aprendiendo y enseñando muchas gracias madre mía doctora vuelven a que maravilla que maravilla si le parece puede dejar de compartir y así se le ve en mi primera plana ahora uso compartido que te quiere decir que deje deje de compartir aunque siempre te compartir dejar de compartir ahí está ahí está pues muchísimas gracias bueno una presentación como siempre extraordinaria así que es de verdad un verdadero honor y un verdadero placer que decido acompañarlos en cualquier en cualquier camino lo que sí que debido al número alto de participantes que tenemos en la reunión les hemos pedido a las a las socias que ya pueden ponerse las cámaras si ustedes lo desean por el problema les hemos pedido que hagan las preguntas por escrito porque realmente así podemos hacer preguntas más concretas y a usted tenemos más oportunidad de que usted responda vamos a empezar con la con la primera pregunta Ana Lucía Navarro nos pregunta o le pregunta que cómo hace para sensibilizar a su psiquiatra pues bien en esto yo quiero ayudar y si todo va bien pues en fin espero hacer pronto un curso especial para psiquiatras y yo he dado a conocer ya este modelo que el modelo no es que sea un invento mío es algo que es una manera de gracias de lo que hemos aprendido con los pacientes de verdad y que es muy importante que la psiquiatría vaya entendiendo esto porque fíjense el tema de la laxitud no es solamente un tema de la ansiedad los que tienen hiperactividad a la mitad tienen criterios de novedarlos los casos de trastorno de alimentación puede llegar hasta el 60% los borderline que aún no tenemos los datos pero estamos trabajando en ello también o sea que más bien los psiquiatras vayamos aprendiendo y en todo caso para sensibilizarles les puedo hablar de que conocen ese trabajo y que yo con mucho gusto les enviaré los artículos desde luego en el libro que publiqué al respecto está bastante explicado pero les puedo dar por supuesto mi referencia y yo con mucho gusto les explicaré muchísimas gracias Esther espero que se me va hacia arriba Esther Villalvos le pregunta que en relación a las altas capacidades podría ser una línea a explorar la alta comorbilidad con el espectro autista y Asperger especialmente es que precisamente hay enfermedades que justamente incluso la opinión pública es decir hay un Asperger y por lo tanto ya se sabe que es inteligente es un tópico que circula lamentablemente no siempre es así pero esto ya circula yo me he propuesto que los de Lerdanos también cuando se den los diques también se sepa que son más capaces y eso es algo que quiero demostrar pero espero que con estudios ulteriores lo pueda hacer porque realmente creo que es así la capacidad de afrontamiento que muchos de ustedes me han enseñado me han descubierto muchas cosas y por lo tanto aparte de que hay mucha comorbilidad tanto con Asperger como con el espectro autista pero es que muchos de los pacientes con el Lerdanos tienen altas capacidades pero ¿cuáles? eso es lo que hemos de mirar desde luego capacidades de afrontar cosas sin duda pero ¿cómo se mide? en eso estamos pues no tengan duda de que hay aspectos muy favorables y no sé el por qué pero sí sé que esto era así porque me lo han enseñado a ustedes gracias muchas gracias por Valentina dice que muchas gracias por la presentación y pregunta que ¿cómo influye el gran número de personas con neurodiversidad autismo ADHD que sabemos tienen Lerdanos en el fenotipo conectivo de hecho lo estamos trabajando y si todo va bien pues tanto con los de hiperactividad como los de los de aspecto autista los especialistas ya he hablado con ellos y claro es cuestión de que se pongan a investigarlo cuesta mucho en medicina salir del paradigma o sea una cosa digamos que es de que enlaza varios campos es difícil pero por lo menos tanto los de aspecto autista como y desde luego en Italia ya están trabajando en el caso de la exitud y el autismo o sea que hay grupos internacionales trabajando al aspecto pero en el mundo de Lerdanos en el mundo de la psiquiatría hay dos líneas la de ansiedad y esto es la línea que yo he ido abriendo pero hay un grupo muy importante inglés que trabaja en la neurodiversidad la idea es que pudieran también mirar todas estas cosas yo les he ofrecido también a los ingleses y a los italianos que puedan trabajar al respecto pero depende de que la quieran usar gracias Laura y Harron dice que muchísimas gracias jamás he visto a un doctor que pueda sintetizar también la mayoría de mis problemas físicos y mentales me gustaría saber si podría contactar con usted por privado ya que por mi perfil académico me encantaría saber si podría llegar a trabajar en su equipo en algún momento como paciente investigadora creo que podría aportar mucho también la ansiedad gracias pues sí bienvenida porque es un momento en el cual nos conviene mucho cada investigación cuesta mucho conseguir ayudas de investigación por eso hoy para mí un día importante porque la asociación es la que me ha ayudado más en este último año y estoy muy agradecido pero sí esto es perfectamente posible ya de hecho estamos trabajando con algunas personas que están haciendo tesis y son profesionales al respecto y pues con mucho gusto pues pongas en contacto conmigo ahí tienen el email es avolvena.gmail.com que es fácil y me pueden escribir y con mucho gusto pues podemos empezar a hacer cosas y tengo que que aún dirijo el doctorado tengo 100 alumnos de doctorado y por tanto sí que tengo por lo menos muchas ideas y muchas ganas cuente conmigo Laura por favor el doctor tiene una característica que es que siempre da la mano y bueno una vez más eso se demuestra María del Rosario Palomé que Vilche dice que es posible que los síntomas de ansiedad sean resultado de hiperactividad simpático por aferencias molestas que llegan al sistema límbico es posible con el síntoma de ansiedad son estos que efectivamente eso es lo que encontramos y eso precisamente en los pacientes es el grafo pero realmente pues claro la madre está mucho más atenta para siempre y esa atención pues es una de las virtudes que hace que si me permiten una opinión personal creo que la mujer tenga esta tarea como madre que ocupa tanto tanto de su cerebro debe tener un cerebro más digamos competente que el de los hombres que no tienen por esta parte lo que pasa es que a veces puede secuestrar este sufrimiento lo que me preocupa es que esta enorme capacidad de anticipación y de cuidado a veces secuestra a la persona y la madre no se da cuenta y está feliz con eso pero esto es así y claro por lo tanto si está más pendiente de todo pues no es infrecuente que pues también a la hora de quejarse no se queja mucho se queja más de los hijos que no de ella pero ser de género es bastante probable y en eso también hemos de combatirlo vale dice Esther dice muchas gracias por su gran trabajo y compromiso con esta causa doctor y Ana se ha tenido la relación vale es que esto te voy a decir Marga Peralta dice que lo primero gracias por todo lo que ha explicado que tiene dos preguntas que tú una es que es un endofenotipo y el endofenotipo neuroconectivo está relacionado con todos los tipos de Lerdanos sí el endofenotipo la palabra fenotipo viene de la de la biología y y se ha usado en plantas o sea como el aspecto externo o sea la configuración anatómica que tienes nacemos con un genotipo que es la cara genética y el fenotipo es lo que en el contacto con el ambiente se desarrolla entonces claro se llama endofenotipo cuando no solamente es elemento externo sino que hay un aspecto que es genético y hereditario es una forma de declarar que hay aspectos que son genéticos y por lo tanto vienen ya que es lo que ocurre en el de Lerdanos como saben pero también hay aspectos de tipo externo que lo construyen por tanto si lo llamo endofenotipo para que los médicos sepan que no solamente un fenotipo reactivo no es que tengan ansiedad porque están nerviosos sino que genéticamente tienen ya una serie de características por eso que le añade lo de endo para que sepan que no es que la persona se haya vuelto rara sino que ya tiene una serie de dificultades y de ventajas desde por eso la palabra la he puesto por eso y entonces respecto a los tipos de Lerdanos bueno yo creo que sí lo que pasa que no está estudiado y ahora justamente esto que les comentaba que estoy repasando artículos tengo uno que está comparando muestras muy muy grandes de el espectro de la hipermovilidad con el antiguo de la clasificación la hipermóvil hay muy pocas diferencias y lo que estamos viendo es que por lo menos en el hipermóvil y en el espectro de la hipermovilidad yo creo que es donde más se va a encontrar el endofenotipo también tengo algunos vasculares pero tenemos muy pocos y por lo tanto no lo puedo decir mi impresión es que sí pero no tenemos datos al respecto ahora el hipermóvil o sea el más frecuente sin duda sí que esto a todos los saben ustedes que el hipermóvil o el espectro son mucho más frecuentes que los demás bien pues estos en estos seguro que el endofenotipo neuroconectivo es muy presente gracias perdón y lo digo porque yo lo he aprendido con ellos o sea que yo lo que les explico es lo que he aprendido con los pacientes o sea no es que no tenga imaginación pero aquí he sido muy leado muy leado gracias dice Valentina que si los síntomas mentales como la ansiedad precisan de un tratamiento diferente en el caso del elerdal pues de hecho como tratamiento no pero sí como comprensión no es lo mismo tratar a un niño por ansiedad que tratar a un niño con ansiedad y elerdal no es porque porque se sabe y por eso quiero potenciar este conocimiento que son niños más sensibles que tienen una reactividad distinta que pueden tener problemas físicos reales y no imaginados que tienen una una problemática en la piel y en las vísceras distintas y que por lo tanto se entiende mejor su enfermedad porque fíjense el atribuir todo a un problema mental como lo he explicado tiene sus riesgos de hecho yo mismo he tenido problemas serios porque cuando voy a explicar esto a algunos foros hay pacientes pues y sociedades que ven como si fuera un demonio que dice que elerdalus es un problema mental cuando he dicho hasta la saciedad que no pero esto esta atribución por eso quería explicar lo de la lo de la psicosomática cuidado con la atribución a lo mental yo jamás lo he aceptado y esto es igual sé lo que es el psicoanálisis pero hay que ser muy cuidadoso con esto por lo tanto un niño con elerdalus si está bien tratado resulta que si encima se sabe que tiene un cuerpo distinto seguro que va a ser más respetado y el paciente va a aprenderlo que es lo más importante de todo bien dice entiendo que esta pregunta quiere dice que la relación entre maltrato infantil y resultados con niños con elerdalus hipermóvil que le interesan los estudios si hay algún estudio entiendo que le quiere preguntar que si usted conoce que haya estudios sobre esto bueno sobre el maltrato bueno esto sí que ha habido problemas incluso hay como decía uno de los problemas que me he encontrado al hablar de esto en foros de hiperlaxitud porque hay casos incluso médico legales de que niños pues que han salido con cardenales y con muratones pues han sido pues se han quitado a los padres o han sido denunciados cuando en realidad son niños que tienen elerdalus y por lo tanto no han sido maltratados y esto ha habido unos casos dramáticos de que ha sido una mala interpretación y por lo tanto es un tema que se publicaron varios casos digamos en Francia sobre todo el profesor Ramone ha publicado algunos hasta el punto de que él ha hecho artículos contra la psiquiatrización del elerdalus justamente para evitar esta interpretación equivocada pero trabajos sistemáticos no hay son casos aislados y le dirijo a la página autor Ramone que es un furibundo digamos defensor de que no hay que atribuir aquí con mucho cuidado a la atribución de maltrato a los delerdados que son más vulnerables a los golpes pero no porque sean maltratados pero yo aquí como trabajadora social también si me permite pongamos también la atención siempre en escuchar al niño porque a veces también pueden darse caso de ese maltrato si no por supuesto pero mi ingenuidad me dice que ya lo es sería lo adecuado incluso como sabe a veces he tenido yo mismo amenazas por ese tema porque se me ha atribuido como si yo lo atribuía todo a un problema mental y que con eso pues en definitiva que hay que entender igual que al paciente pues escuchar también entender lo que le pasa no solamente a las mechas de fuera pero bueno esto es hay que hacerlo y es un ejemplo bueno que dice nuestra presidenta de que hay que mirar lo mental y lo físico a la persona y a la familia y eso es lo que hay que saber mirar eso es lo que el modelo neoconectivo ofrece o sea que me lo pone usted muy bien presidenta bueno seguimos dice que Joan pregunta bueno o dice muchas gracias por su aportación doctor la hiperalgesia es uno de los problemas más limitantes el cerebro parece que se cortocircuite de dolor a lo largo de semanas y meses es tan recurrente quizás según la fase de la enfermedad la única forma de afrontarlo es con medicación o hay otros modos desde ese paradigma un aumento de cuerpo de afrontarlo muchas gracias pues si la medicación sin duda es lo que en casos graves hay que saber utilizar y ahora mismo tengo unos cuantos casos quizás algunos están conectados con el problema del fentanilo y hasta qué punto hay tolerancia o sea que es un tema que la medicación sigue siendo importante pero también tengo uno de mis colaboradores que está haciendo estos trabajos de técnicas de grupo para afrontar el dolor crónico con resultados sorprendentes es decir curiosamente la psicosomática de quien nos ayuda intervenciones mentales también ayudan a problemas físicos antes lo decíamos como al principio pero sin duda la conexión mental física nos da muchas puertas abiertas y por lo tanto si manejamos bien el cuerpo seguro la mente seguro que el cuerpo nos va a funcionar y para el dolor crónico que realmente es complicado pues no es solamente un tema de medicación aunque en algunos casos esto es inevitable por lo tanto usemos las dos cosas muchas gracias pregunta a Esther Villalbos por el hecho de la mayor sensibilidad puede derivar en mayor vulnerabilidad al abuso bueno Esther es una pregunta interesante porque son dos cosas distintas la mayor sensibilidad lo que puede dar es que uno pues detecta más y sufre más o percibe más una serie de cosas lo que pasa que el tema del abuso ya es algo que depende del otro y por lo tanto no es lo mismo una sensibilidad propia pues claro puede hacer pues que uno tenga pues una mayor riesgo de sufrir cosas lo que pasa que en el caso del abuso en el caso de que lo haya el impacto seguramente es mayor y eso es lo que hay que vigilar porque vamos por lo que yo he podido estudiar si hay un abuso o hay un trauma que es hay personas que son extremadamente sensibles y sin duda las personas con heredanos y los niños lo son nosotros hicimos un estudio con el terremoto de Nepal que miramos mil y pico de niños y aquellos que tenían hiperlaxitud tenían un estrés postraumático mayor o sea que lo que les ruego que tengan en cuenta es que en los casos con heredarlos probablemente tienen mayor riesgo de tener un impacto más grande precisamente por esta sensibilidad por eso hay que cuidarlos mucho más desde lo que decía antes en cuanto a las pérdidas pero también en cuanto a los traumas o sea que sí que les ruego que cuando vean un niño que tiene esto que traten de hacer la mejor educación la mejor compañía todos tenemos traumas pero tienen más riesgo de tener digamos más efecto Carlos Vicente dice que buenas tardes a todos y que pregunta si hay algún modo de diferenciar las taquicardias provocadas por la ansiedad por por ejemplo las que pueden darse por una infección o algún tipo de intolerancia ortoestática pues bueno realmente siempre que se mira una taquicardia nuestra obligación como médico es mirar todo aquello que lo puede producir desde el problema del ritmo cardíaco hasta la ingesta de algunas sustancias o sea hay que mirar siempre en todo caso y cuando esto se descarta pues problemas cardíacos o problemas de tipo sistémico es cuando sabemos que la ansiedad claro aparte de esto en el momento una cosa muy importante es la historia clínica si uno tiene una historia clínica que ha tenido ataques de ansiedad o es hiperlaxo sabemos que la probabilidad que sea este tipo de ansiedad digamos de tipo ligada a la alerta pues está más claro no solamente la exploración en el momento hay que hacer bien la historia clínica y por lo tanto y también cómo se ha mejorado si la alta de cardia es simplemente el corazón batiente no es lo mismo de que a la vez tiene la impresión de que se va a morir o sea que hay signos clínicos que te pueden permitir distinguir una cosa y la otra y eso hay que ser el médico que sepa distinguirlo el médico o la enfermera ten en cuenta que tenemos enfermeras muy bien internadas que esto lo hace de una forma impecable por tanto afortunadamente no solo depende del médico también quiero reivindicar un poco el papel de enfermería gracias pues pensaba que que terminábamos pero no o sea cuando ya veo que es el último hay más preguntas Audrey pregunta o dice que lo que se acaba de explicar es apasionante y muy sanador gracias me gustaría preguntar si existen estudios realizados o en curso que busquen explicar las asociaciones que se han encontrado en el modelo neuroconectivo me refiero a otras especialidades de medicina y otras ciencias si tenemos esto es lo que me gustaría hacer y por lo tanto les invito a que nos ayuden a hacer esto porque les decía al principio lo que estoy explicando es lo que yo he aprendido hace unos años con este curioso síndrome y con todos ustedes y que en el título del artículo fíjese que pongo la contribución de leer Danlos a la medicina el artículo que publiqué el enseñador lo publiqué en una revista de medicina ¿por qué? porque creo que esto es muy importante para la medicina para la psiquiatría seguro que lo es y acostará es muy importante que los médicos sepan esto lo hemos hecho en la esponderoartitis en que lo poética tenemos otro estudio en marcha en Colombia en un gran hospital pero aún estamos justo empezando y aquí es donde yo les agradezco que donde veamos que lo pueden hacer donde veamos que lo pueden implementar lo hagamos creo que en digestivo voy a ver que lo estamos haciendo en neurología también pero es la medicina que debería afrontar esto y yo pues espero que en este año pueda enviar un artículo de propuesta de esto para que toda la medicina lo pueda usar porque no es un aspecto mío es un aspecto que es para los pacientes es lo que me han enseñado y lo que creo que es muy importante pero estamos justo empezando por lo tanto agradezco el estímulo y por supuesto la compañía si algunos ven que hay algún lugar para estudiarlo mejor pues estoy a su disposición ¿por qué? porque los pacientes son los que lo van a agradecer Decía a los Vicente que muchas gracias está siendo una experiencia genial este webinar y Mark dice que si sería posible formar al departamento de salud mental del San Juan de Déu pues es un mar digamos proceloso este pero sí de hecho tenemos como director del departamento dirijo un máster de psiquiatría infantil y que yo elegí que San Juan de Dios hacerlo con ellos y por lo tanto tenemos un cierto contacto pero aún así cuesta un poquito hacer este vínculo pero estamos en contacto y yo creo que lo lograremos son unos equipos muy buenos de hecho a los de mi máster los he incluido la mayor parte o sea es un máster que hacemos conjuntamente y fue porque yo lo decía siempre que era solamente de autónoma pero yo puse la autónoma también de San Juan de Déuos precisamente para hacer este puente yo sigo convencido y además lo conseguiremos conozco bien a los que lo hacen y aunque no siempre cuesta estas cosas pero por lo menos el puente está hecho ahora falta que lo transitemos o sea que la respuesta breve es sí porque estoy dispuesto a aprender y a enseñar con ellos María del Rosario Palome que dice que se han realizado estudios de polimorfismos genéticos y les dan los hipermóviles si se han hecho lo que pasa que esta línea yo no la sigo directamente pero si hay y quizá los que son aquí de genes quizá saben más de genes pero yo ahora mismo del neuroconectivo no hay trabajos y es una línea que me gustaría que se pudiera trabajar más la neuroimagen y la la terapéutica y la genética son tres áreas que son necesarias de nutrirlas porque lo que hacemos va bien pero nos cuesta un poquito pero son tres líneas que valdría la pena financiar y conseguir por lo tanto vamos ideas tenemos pero nos falta este soporte pero no voy a pedir más a la asociación simplemente para que sepa que hay que hacer vale pues decía Mar que lo decía porque cuando cuando le explicaban sus teorías a psicólogos y psiquiatras a veces son recelosos en el soñón de Deo si esto siempre es así cuando una cosa es nueva siempre empieza pero si lo hago bien porque esto depende de que también lo haga bien en algún momento no solamente no estarán recelosos sino que serán partícipes de promover todo esto yo tengo que conseguirlo tarea mía también y por eso he hecho estos puentes pero si no lo hemos conseguido es porque aún no es que aún no he acabado mi labor y pienso seguirla así medio en broma KP dice que si puede hacer de colegio de indias pues encantado porque es que lo que he presentado cumplimos todas estas características son síntomas añadidos para ahora es que salen dos pantallas la presidenta tiene dos pantallas ahora bueno no sé por qué no pero queda usted muy bien unas dos ya estoy normal es que estoy en el en el campo y aquí pues bueno el mundo rural no tiene la misma cobertura que en la ciudad así que disculpen decía que había una de sus pacientes que decía que si podía hacer de conejillo de indias medio en broma y Ana pregunta o dice que si cumplimos todas estas características son síntomas añadidos para que nos puedan diagnosticar de verdad los hipermóvil que no hay genética disponible y con la clínica a veces no se deciden a poner el diagnóstico en la historia sí esto es el problema incluso alguna vez habíamos hablado de el otro día lo pensé porque una paciente en urgencias realmente tuvo un cuadro de estos neurológicos complejos con vómitos y realmente casi la castigan o sea que quizá una cosa que deberíamos hacer y se me ocurrió también que lo habíamos hablado una vez con ustedes pero es que la persona con las danos tenga como una especie de carnet que sea un informe digamos que elaboramos nosotros para que la persona que vaya a un hospital tenga también esto como un documento y a mí me parece que esto que lo hablamos en algún momento habría que hacerlo porque de cuando en cuando ves pacientes maltratados y no es que los médicos sean malos quizás que no lo conocen y en urgencias la cosa a veces es poco sofisticada pero me parece que sería una idea el que ponerlo que la persona lo tenga digamos incluido yo como saben mis pacientes a todos ellos les pongo la historia oficial que tiene este síndrome y por tanto cualquier sitio que van esto está ahí pero quizás habría que hacer como una especie de carnet o un documento lo digo para la presidenta que si se anima si el documento está de hecho fue una propuesta que hicieron los amigos de conectiva se llaman además el problema es que bueno pues el llevar el carnet no te exime de la poca empatía que tenga la persona que tienes enfrente bueno pero con el carnet quizás lo digo porque habría que ponerlo un poquito más en marcha porque algunos de mis pacientes realmente pueden hacer un informe que por cierto hago más informes que el capital no no pero pero me refiero que tener un documento les pueda servir y es muy importante o sea que que tengan algo más pues lo que dice Ana esto de que el diagnóstico hombre que lo sepan y ya sabes que en algún caso tengo que hablar con neurólogos que dicen no hay para tanto hombre sí que hay para tanto y eso bueno ya saben que siempre es algo al quite y simplemente a su lado para comentar con mis colegas pero claro aún así a veces cuesta un poquito pero habría que reforzar ese aspecto documental lo del carnet o de alguna forma pero para ponerlo en marcha pues tomamos notas desde ANSET bueno pues creo que hasta que hemos llegado y además perfecto porque habíamos pensado hasta y media como mucho y Sony 32 o sea que nos hemos retrasado solo dos dos minutillos doctor Volvena que le puedo decir que mil millones de gracias mil millones de gracias que ANSET le queremos muchísimo por esta compañía que nos hace por este apoyo y por la valentía que tiene también de iniciar muchas veces cosas que que hasta ahora nadie ha recorrido hay caminos nuevos que usted está explorando y que realmente pues son difíciles mil gracias mil gracias y ya sabe que aquí tiene su casa y que aquí va a ser siempre más que bienvenido pues nada muchas gracias a ustedes y recuerden que si alguna me quiere escribir a alguien pues ya saben donde estoy y yo feliz de colaborar y si alguien quiere trabajar conmigo y hacer investigación pues perfecto primero hacer de médico y casi enseguida investigación pero ya saben que primero hay que hacer bien de médico y después investigar nunca al revés y Gracias por ver el video.